En el sector conocido como la línea férrea del municipio de Bosconia, asesinaron de un impacto con arma de fuego a Carlos Antonio Jiménez Gámez, de 21 años. Los transeúntes, al percatarse del hecho, lo trasladaron hasta un centro asistencial donde falleció debido al fuerte impacto que recibió. En el reporte policial, indican que la víctima tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio en hechos registrados en septiembre del 2021. Un joven de 21 años, identificado como Carlos Antonio Jiménez Gámez, fue asesinado de un impacto con arma de fuego en el sector conocido como la línea férrea en Bosconia. Personas que transitaban en el sector fueron los primeros en percatarse del hecho violento y de inmediato alertaron a las autoridades del ocurrido. Al antes mencionado, lo condujeron a un centro asistencial donde falleció debido a la gravedad de la herida. De acuerdo al reporte emitido por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima tenía antecedentes judiciales por el delito de homicidio en hechos ocurridos en septiembre del 2021 y por el delito de porte de estupefacientes.